Bajo el manto de la Mare de Deus se amparan todos los niños valencianos, también los atendidos por la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida Provida. Coincidiendo con el año jubilar del centenario de la coronación canónica, la asociación organizó de forma especial la presentación ante la imagen de la patrona de Valencia de 25 niños a cuyas madres han atendido en el último año. Madres que acudieron a esta entidad embarazadas y angustiadas por sus problemas económicos. Provida les tendió la mano y les ayudó en su valentía y ahora han querido ofrecer a sus hijos a la Virgen de los Desamparados en señal de gratitud y pidiendo su protección. Un acto cargado de emociones presidido por el vicerrector de la Basílica Álvaro Almenar. Desde Provida Valencia agradecen a la Basílica y a la Chicofradía todo su apoyo y cariño. Como Madre, Nuestra Virgen de los Desamparados sabe las dificultades a las que se enfrentan estas mujeres, para las que traer a sus hijos al mundo ha sido un acto de heroísmo. La presentación de los niños ante la Virgen es un ejemplo más de que Provida es una gran familia que apoya y ayuda con todo su corazón a estas mujeres valientes. Además, Provida es una de las entidades que promueve y apoya desde hace años la Basílica de la Virgen a través de su obra social, junto con Villa Teresita y la Fundación Maides. Por tanto, es uno de los destinos de las donaciones que se recojan durante el año del centenario de la coronación a través de la iniciativa de la Corona de la Caridad.